Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Rivera, seré su profesor de literatura durante este tiempo de cuarentena. Cualquier consulta que puedan tener ustedes, tal vez alguna duda que les quede, alguna sugerencia, tal vez para mejorar, siempre es bueno, una recomendación, pueden escribirme al correo que he lanzado ahí, el correo es riberacolegioseltriumfo.edu.p, ese correo corporativo en el cual nosotros podemos contestarles también a los padres, ¿no? Escriban sus nombres correctamente y completos, ya, para poder evaluarlos. De esa forma vamos a llevar a cabo el curso, ¿sí? Por ahora yo los tendría a cargo. Ahora, para comenzar, vamos a hacerlo con los géneros literarios, pero primero quería hacer una pequeña introducción a la literatura, porque, bueno, como nosotros ya hemos visto en el segundo grado del año pasado, sin embargo, la memoria es frágil y hay que refrescar algunos conocimientos. Literatura, como recuerden, viene del latín litera, este término que significa letra, ¿sí? Palabra, o sea que la literatura usa la palabra como material, es un arte, utiliza, así como la música, utiliza el ritmo, la sinfonía, utiliza los diferentes elementos que hacen posible la música, así también la literatura, como la pintura, que utiliza los pinceles, las técnicas de dibujo, el lienzo, ¿sí? También la literatura utiliza la palabra para crear algo bello. El arte siempre trata de lograr la perfección, se acerca lo máximo a la perfección y por medio de la escritura lo tenemos en la literatura, contando historias, ¿no? Narrando hechos imaginarios mezclados con la realidad, etc. Algunas características para que sea considerado literatura un texto es que tiene que buscar la belleza, tiene que ser bello. No es como leer una noticia, pues, ¿no? La literatura es algo que impresiona, algo que permanece y algo que necesariamente tiene que ser bello. Además, tiene una intención comunicativa, que sería la segunda característica. ¿Por qué? Porque hay un emisor, que es el autor, en este caso, el canal, el libro impreso o el libro digital también puede ser, el mensaje que es su obra y el receptor, que seríamos nosotros, los lectores, ¿no? Ahora, la persona que ven ahí, aquí en esta diapositiva, se llama Aristóteles, fue un filósofo griego que acuñó el término dando, tratando de dar un primer concepto, ¿no? Y él lo llamó, en su libro, la poética, la poesis. Poesis que era tratar de alcanzar la perfección a través del lenguaje, captarlo y entregarlo a los receptores, ¿no? A través de la retórica, ¿no? Que ya vamos a ver más profundamente adelante, ¿no? Por ahora nos vamos a enfocar en la primera clasificación de los géneros literarios. Esta primera clasificación fue por Aristóteles, ¿no? Que decía que existía el género lírico, épico y el dramático. Estos son los primeros, ¿no? Como ven ahí, en las máscaras, representan el género dramático. Y esa persona que está ahí, es Apolo, ¿no? Con su lira, que es parecida a un arpa. Ahora se le conoce como guitarra, ¿sí? Pero anteriormente se llamaba lira. Y por eso viene la palabra lírico, sí, de lira, porque acompañaba este tipo de narraciones, de estos poemas donde se descarraba el alma, ¿no? Y ya vamos a ver algunas especies líricas también. Después agregaron el género narrativo y el género didáctico, que solamente tiene una especie, pero vamos a verla más adelante. Tenemos ahí el género épico, el precursor de este género fue el aedo y filósofo Homero. Este hombre era ciego, era un personaje extraordinario. Hay algunos mitos que dicen que en realidad Homero no es una sola persona, sino que son varios. Sí, también se mezclaron entre sus seguidores, ¿no? Entonces se le acuñan a él, se le atribuyen varias obras, entre ellas La Iliada y La Odisea, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante en literatura griega con más profundidad. Pero estos forman los pilares, ¿no? Las bases de lo que sería después el género épico y toda la literatura clásica griega, ¿no? Que es increíble, ¿no? Definen al género épico antes como la narración de las hazañas de un héroe, ¿no? En el que intervienen también semidioses, dioses y seres mitológicos. Pero después se fueron buscando especies. Es decir, que dentro del género épico hay tres especies. Y vamos a verlas ahorita. Y ahí primero vamos a ver las características. Dice, proviene de la palabra efos, que significa narración, ¿sí? Entre las características tenemos que predomina la objetividad. Trataban de ser objetivos, es decir, de contar las cosas tal y como sucedieron. Pero en el camino como que le iban agregando, Homero era muy bueno en esto, agregando algunos elementos que no parecieran parte de la realidad. Hacen alusión al tiempo pasado, o sea, al relato de historias. Por lo general son dioses, semidioses y héroes, ya lo dije. Se funda en el mito con la realidad, ¿sí? Y abunda en las descripciones. También se presenta en verso, es decir, verticalmente, ¿no? En vertical, como les explicaba en clase. No es como lineal toda la hoja, sino es que ocupa como en medio de la hoja, ¿no? Los versos, o sea, son cortos y riman. Sí, eso es. Ahí están las especies épicas. Tenemos el primero que es el poema épico. El poema épico es una narración, pero en verso propiamente dicho. Todo rimaba y era hermoso, ¿no? También contaba muy buenas historias, como el poema épico del Gilgamesh, ¿no? Que es una narración bastante interesante donde intervienen dioses y semidioses, ¿no? De la cultura un poquito adelante de la oriental, ¿sí? Ahora, en la epopeya, aquí su mayor representante hizo mero con la Iliada y la Odisea. Bueno, ahí vemos unas batallas. La Odisea, como bien saben, es el intento de regresar a casa por Odiseo, que tras haber luchado en la guerra de Troya, traté de volver a casa, pero se le impide el dios Poseidón, el dios de los mares, confabulada con esta mujer de nombre Atenea. Sí, Atenea o Hera también, ¿no? El tres sería el cantar de gesta, donde, bueno, si en la epopeya hay presencia de dioses como personajes, semidioses, hombres con poderes extraordinarios, fuerza extraordinaria, características divinas. El cantar de gesta, ¿no? El cantar de gesta, más bien, son personajes muy humanos, como nosotros, que mueren, que se enferman, que sienten que tienen pena, que se deprimen, ¿no? Y necesitan de la ayuda de Dios para poder cumplir sus objetivos. Ahí tenemos el cantar del mío Cid, que es de España, ¿no? El Cid, que fue desterrado por el rey de España, y que, a través de una serie de aventuras, luchas, conquistas, trata de recuperar su honor y regresar a su tierra. Entonces, pero él tiene que necesitar la ayuda de Dios, y por eso es que, bueno, el cantar de gesta nace en la época medieval, donde se destruía todo tipo de narración, que no, donde no predominaba, pues, la alabanza a Dios. Y por eso es que existe ahí el anonimato, ¿no? Las personas empiezan a escribir sin poner su nombre, ¿no? Sin firmar las obras con su nombre. Por eso ahí surgen las anónimos. En el género lírico vamos a ver que, bueno, lira viene de cuerda, parecido a un arpa que acompañaba el canto en verso en la Antigüedad, en Grecia y Roma. Entre las especies líricas está el madrigal. El madrigal es un poema. El género lírico hay que tener en cuenta que son poemas, poesías, son poesías. En las especies líricas, es decir, que están dentro del género lírico, está el madrigal. El madrigal tiene que ver con un canto al amor no correspondido, es decir, un amor decepcionado. Es el favorito de los chicos, creo, en que siempre los paran choteando y escribe, ¿no? Al amor que ellos sienten, pero que por la otra parte no les corresponde, ¿no? Y ese es el madrigal. El madrigal es un poema desgarrador de desamor. Bueno, perdón, la égloga tenemos que es un poema ambientado en la vida campestre, ¿no? Describe, si se puede decir, o canta, las actividades que se hacen en el campo, como el arado, como por ejemplo la siembra, ¿no? Como los árboles, inclusive las bestias que ayudan en estos campos. Entonces, es ambientado en la vida campestre, la égloga. El epigrama, bueno, es una sátira, ¿no? Se burla. Epigrama viene de sátira, que significa burlesco, que se burla, ¿no? Cuando tú le pones un apodo a tu amigo, ¿no? Estás burlándote, ¿no? Y así hay muchos epigramas donde se burlan de los defectos físicos de algunos reyes, emperadores, ¿no? Ahí hay varios ejemplos en el internet, pueden buscarlos. Básicamente es una sátira, ¿sí? No solo de personas, sino se burlan también de épocas. Y eso es lo interesante del epigrama. Y tenemos el epistolar, que es un poema en forma de carta, ¿sí? No es como propiamente dicho una carta, pero se escribe como si hubiera un destinatario concreto. Y se desgarra el corazón ahí entre la línea, ¿no? La oda es un canto de alabanza, de alabanza a cualquier cosa, objeto o persona, ¿no? Puede ser a una silla, puede ser a una mujer o también puede ser a un dios. La elegía es un canto al dolor, donde tú desgarras tu alma en dolor de espíritu o de cuerpo, ¿no? La oda, la elegía. En el género dramático, drama pues no viene de la palabra de representar, ¿no? El género dramático está hecho para representar sobre un escenario. Y hay diálogos, ¿no? Se escribe en forma de diálogos. Es decir, mamá dice esto, hijo responde, papá responde esto, hermano, tal. No, son diálogos, no es una narración propiamente dicha. Ahí tenemos la comedia, que es donde termina con un final feliz. Es una historia que es contada a través de diálogos y termina con un final feliz. La tragedia, también con diálogos, pero termina en un final triste, ¿no? Normalmente con la muerte, ¿no? Con lágrimas, siempre fatalista, buscando la muerte como primera solución de los conflictos o los problemas. El drama, que mezcla los dos. No se sabe si va a terminar feliz o va a terminar triste, ¿no? Se mezclan estos acontecimientos tristes y felices y no se sabe, pues, cómo va a terminar. Ese es el drama, ¿no? Que mezcla los dos anteriores. El género narrativo tenemos el que cuenta una historia. Tenemos el cuento como un relato breve, breve, con inicio, nudo, desenlace. Hace pocos personajes, pocos escenarios, sencillo, muy buenos para comenzar en la lectura. Si ustedes tienen alguna consulta de qué cuentos leer, pueden describirme. Yo tengo muchas sugerencias. En la novela ya es un poco más rebuscado, en el que intervienen ya personajes más elaborados, descripciones extensas, ¿no? En la novela es de mayor extensión regular, más acontecimientos y también, pues, tiene desenlaces muy interesantes. La fábula es como el cuento, pero sus personajes son animales y estos animales hablan. Entonces, lo interesante, ¿no? De la fábula. Y siempre tiene una moraleja. Muy bien, chicos, este ha sido todo por hoy. Bueno, es un gusto volver a, por medio, en que sea de este, de la computadora, del internet, hablar con ustedes. Este, estaré agradecido si ustedes me escriben y yo voy a estar atento para responderles, ¿no? Este tema que hemos visto es géneros literarios. Próximo tema, figuras literarias. Al posterior, después de la figura, vamos a ver las técnicas narrativas. Ojalá que lo recuerden. Y como último tema, vamos a entrar a la literatura griega de esta primera unidad que vamos a ver. Esperemos que ya después de esta unidad podamos vernos en las clases y puedan ustedes, este, tener, pues, un contacto porque es mejor. Y como tarea, chicos, para que puedan resolver ya como último punto, les dejo, pues, la asignación de, a través de lo que hemos visto hoy, ¿no? Hacer un cuadro comparativo, un esquema de los géneros literarios, ¿no? Pones ahí, género épico, le jalas ahí y le pones, pues, lo que va ahí, ¿no? Cantar de gesta, epopeya, poema épico, y acá el género narrativo, cuento, novela, ¿no? Y un poquito de cada uno, ¿sí? Lo pueden escribir, lo pueden hacer escrito en una hoja en blanco en su cuaderno de trabajo. Le toman una foto y me la mandan por el correo corporativo. O si no, también pueden hacerlo en Word y me mandan el documento anexo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero verles o que me vean la próxima. Si no, si tienen alguna duda sobre cualquier cosa en el video, por favor, regrésenlo y puedan estar más atentos, ¿ya? Cuídense mucho, ha sido un placer. Nos vemos. Chao, chao.